La policía de la zona 8 destina a uniformados para el control de los exteriores de los planteles educativos con el fin de salvaguardar la integridad de los estudiantes. Los elementos del orden tienen como misión principal evitar que los antisociales, sobre todo los microtraficantes, anden merodeando los exteriores de escuelas y colegios. Desde inicio de clases la policía nacional incrementó los controles en las afueras de los establecimientos educativos en Guayaquil. El objetivo es evitar la presencia de antisociales. Uno o dos policías que están en la parte exterior, en la puerta de entrada principal, para controlar la llegada de los estudiantes y la salida de los estudiantes. Pero este personal no está solo, ellos cuentan con el apoyo de personal motorizado que está constantemente circunvalando esa escuela o colegio. Esta vigilancia se hará con mayor énfasis en los alrededores de aquellos planteles donde existen antecedentes de microtráfico o delincuencia. Que para el efecto se hace un diagnóstico en que a qué lugares debemos nosotros acudir y tomamos en consideración ya antecedentes también de escuelas o colegios en donde se ha dado esta problemática. Paralelamente el Ministerio del Interior impulsa nuevamente este año el plan Escuelas Seguras, donde se prevé contar con el apoyo de los mismos estudiantes. Se conformarán las respectivas brigadas estudiantiles para lo cual también existe un perfil que será puesto en práctica con los estudiantes a través de los cuales nosotros nos ayudaremos también para brindar un mejor servicio dentro de estas entidades. El objetivo es brindar seguridad a los estudiantes y que nada los detenga en su preparación, informó Luxiola Salazar.